Hola, mi nombre es Wendy Pacheco. Tengo 21 años. Actualmente estuve a la carrera de la obstetricia. Me voy a operar, me voy a hacer una respiratoria secundaria. En sí, decidí operarme porque sí tengo problemas funcionales. No respiro muy bien, no me siento cómoda con mi nariz. Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Siéntate. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te trae por acá el día de hoy? Anteriormente me hice una rinoplastía. Ya. Que fue el año pasado y en sí tengo problemas funcionales y también un poco estético. Cuando me veo de frente, me veo mi nariz hacia un lado, doctora. Más hacia un lado. Lo veo aquí, más al costado. Igual la punta está un poco más al costado. Ponte de perfil un retito. Claro, el perfil no se ve mal. El dorso, el dorso está relativamente bien. Sólo que sí, acá está un poco estirado hacia arriba, ¿no? Ya. Y este huesito lo vamos a limar porque hasta acá arriba no podemos fracturar, ¿ya? Entonces vamos a dar una limadita para que ya no lo veas tan, este, salidito porque en realidad acá arriba ya es el hueso frontal, es bien alto. Entonces aquí no podemos meter el cincel. Entonces vamos a pasar al otro ambiente para hacerte una evaluación interna con el otorrino, ¿ya? Para ver cómo está internamente tu nariz y por qué no puedes respirar, ¿ya? A ver, pasame. Muy bien, buen día. Ahora vamos a examinarte. Mírame, por favor. Aquí tienes una pequeña hipertroja del cornete, algo muy leve que hay que cauterizar. Y aquí una pequeña desviación del tabique y un poquito del cornete que es lo que no te está dejando respirar. Eso lo vamos a enderezar y vamos a cauterizar un poquito el cornete para que no tengas problemas en la respiración. ¿Sí? Sí, lo logras. Este hueso está más alto que aquí, entonces aquí hay que refractar, como te digo. Esto de aquí vamos a probablemente recortar un poquito porque este lado es más grande que este de aquí para que entre. Y aquí le voy a poner unas varillitas para que no se vean esas mesquitas que tienes en estos lados de acá y que empareje un poquito más, ¿ya? bien, ya hemos hecho la infiltración con anestesia local y ahora lo que estamos haciendo es la incisión anterior en la zona de la columela. Como es una cirugía secundaria siempre hacemos una cirugía abierta porque no sabemos realmente lo que vamos a encontrar. después de la cirugía me voy a ver súper bien, súper linda, mejor, más segura de mí misma. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, ya terminamos la cirugía de Wendy. Vimos que el tabique estaba todo desviado, hemos retirado la parte importante. Ella está despierta y va a pasar a recuperación y ha estado tranquila toda la cirugía. No ha habido mayor complicaciones y ya estaremos viendo sus resultados. ¿Qué tal Wendy? ¿Cómo estás? Ya tenemos un mes después de la cirugía de nariz. Estoy súper contenta, ¿cómo quedó mi nariz? Estoy súper feliz, doctora. Ahora me siento más segura de mí misma. Claro, o sea, lo importante, tú eres una paciente de rinoplastia secundaria que ya te habías hecho una cirugía previa y que no habías quedado contenta porque en esta zona de la punta, pues, te habían levantado demasiado, los orificios se veían antinaturales. Sí, pero ahora está muy bien. Me veo a los pejos y está súper bien. Sí, lo que hicimos fue desrotarte toda la punta. Fue una cirugía bastante trabajosa y pusimos algunos injertos para poder nivelar las fositas y también refracturamos el hueso para que se vea parejo porque estaba un lado más hinchado que el otro, ¿no? ¿Quieres ver cómo eras antes? ¿Te acuerdas cómo era? A ver, quiero verlo. La punta se veía muy bolita, ¿no? Muy gorda porque los cartilones estaban demasiado rotados hacia arriba y las fosas estaban muy anchas, muy abiertas, ¿no? Y se veían asimétricas. También en la parte respiratoria, estás respirando mucho mejor, Martino. Antes no respiraba, pero ahora estoy súper mejor, me siento bien por lo físico y también por lo funcional. Estoy súper bien autora. Claro. Listo, Wendy, cuídate y ya nos estamos viendo en un siguiente control. Gracias.